Mi corazón me está encantado, no es lo más infarto, para vivir esta terrible oscuridad. El instante quiere te volver a encontrar, vivir con agua no te debo solucionar, porque cuando era río, no era tan valioso para vivir. Quiero saber, si acaso tu camino quieres bailar, si me das tu mano te llevaré, por un camino cubierto de luz y oscuridad. Tal vez si es que te conté, no quieres saber lo que es de indigno, que amor necesitas tú, y el valor para pelear en mi mañana. Mi corazón me está encantado, no es lo más infarto, no es lo más infarto, y la fuerza del universo, que me lloran todas y poseer. Voy a matarte para toda la vida, yo y yo te entero, me toma mis manos, para vivir esta terrible oscuridad. ¡Ese es el ecopadre! ¡Ese es el ecopadre! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo!